Y vamos a hablar de las residencias médicas, ¿no? Decíamos que es el reflejo de la crisis que vive el sistema de salud que hoy está absolutamente colapsado y empieza a haber problemas de mucha profundidad que no terminan ajustándose. ¿Qué está pasando con las residencias médicas? Y bueno, empiezan a dar una señal de agotamiento. No hay instructores en las residencias médicas, parece que a nadie le interesa acercarse a eso. Pero hoy las residencias, que son 72 las que existen en todo el país, 3.111 centros están actualizados para este tema. Bueno, han tenido 8.249 vacantes en este año 2022. ¿Cuántas se cubrieron de esta? Solamente había 7.388 aspirantes. O sea que no han llegado ni siquiera a cubrir la cantidad de vacantes que había. Pero esta situación se profundiza y se hace mucho más compleja en el interior del país. Con algunas especialidades que tienen una cristicidad muy grande. Por ejemplo, lo que es neonatología, lo que es clínica médica, bueno, lo que es terapia intensiva, pediatría. Deben ser las cuatro más complejas, por distintas motivaciones. Pediatría y clínica médica, porque son especialidades de mucho trabajo y poca facturación. No hay situaciones, ¿no es cierto?, para facturar, como por ejemplo pueden ser, solamente se facturan ordes médicas, no hay prácticas especiales. Ahora, si vamos a las otras, neonatología o terapia intensiva, por lo crítico que es esta gestión, por lo malo que es para la salud y por lo mal remunerada. Bueno, en este marco se han conjugado situaciones que son muy, muy complejas, que cuando uno más se aleja de las grandes capitales, se profundiza el problema. Hoy, cualquier especialista en salud habla de una situación, de una crisis tan grande que merece rever todo el sistema sanitario. Hay que revisar qué es lo que sucede con este tema, porque directamente hay residencias médicas para cerrarla. Prácticamente no hay gente dispuesta a sumarse. Y las residencias médicas son un factor fundamental, ¿no es cierto?, en el marco de la salud pública. Las necesitan profundamente. Hay que revisarla completa y hay que reestructurarla completa. Es un debate que la salud se la debe. Para colmo de mal de la salud, hoy vive una situación crítica muy fuerte, con aranceles retraídos, con costos crecientes, que no pueden ser acompañados, ¿no es cierto?, por este tema. Con las mismas prestadoras de salud, estamos hablando de las prepagas que entran en este conflicto. El sistema sanitario atraviesa uno de sus peores momentos, reiteramos, costos crecientes, aranceles atrasados, formación de profesionales. Todo merece un análisis mucho más profundo. El otro tema tiene que ver con Juntos por el Cambio y un debate raro que se está dando, porque entró en debate ni más ni menos que el régimen promocional de Tierra del Fuego. La existencia de una ley de promoción que permite erradicaciones de industria y que le ha dado a este sector de la geografía argentina una vida absolutamente distinta. Bueno, por un proyecto de la coalición cívica de Lelita Carrió, entró en debate. Esto es lo raro, porque se entiende de que una situación de un costo político tan grande como es rever un sistema de esto, tendría que ser hecha por el Poder Ejecutivo, que es el primero que se beneficia con este tema. Sergio Massa había hablado de la necesidad de bajar este gasto y este costo, ¿no es cierto?, en aras al déficit fiscal. Bueno, sonó raro que sea Lelita Carrió la que lo presente. Salió a cruzarla desde la Unión Cívica Radical el gobernador Eugenio Gerardo Morales. Hay un debate muy fuerte. Hay que debatir este tema de las promociones, sin duda que sí. ¿Era el ámbito adecuado y el momento adecuado? Bueno, pareciera ser que no. Lelita Carrió tiene estas cosas, ¿no? Aparece cuando uno menos piensa, instala temas de una dureza muy grande. Y si bien es cierto, es una realidad que hay que debatirlo, no es tan simple llevar este debate y menos ubicado desde la oposición.